Una importante reunión de trabajo sostuvo el alcalde Richard Godoy junto a diversos directivos de la Corporación Municipal de Salud de Pozo Almonte, Cormudespa, con el Servicio de Salud de Iquique, para precisar detalles respecto de la próxima inauguración del primer Centro de Salud Familiar de Pozo Almonte que se proyecta para el mes de noviembre. El próximo centro viene a fortalecer toda una red de salud rural con la que cuenta el municipio en convenio con salud, entre lo que se cuenta un consultorio, un centro de rehabilitación física, postas rurales en La Tirana, La Huayca y Mamiña y las estaciones médicas en los poblados de Huatacondo y Macaya. Sobre el próximo CESFAM, el Edil Pocino precisó Hemos desarrollado un gran trabajo de esfuerzo para mejorar la salud de nuestra comuna y estamos muy prontos a la inauguración de nuestro primer CESFAM, con lo cual esperamos seguir mejorando la calidad de vida de nuestras familias. Según las principales conclusiones de la reunión de trabajo, durante la próxima semana se deberían precisar los últimos ajustes para la inauguración del CESFAM y al respecto, el jefe del Departamento de Atención Primaria y Redes del Servicio de Salud, Jorge Cruz, precisó Ha sido maratónica la labor de solicitar la autorización sanitaria para dar la resolución y funcionamiento al CESFAM. Hemos tenido un gran trabajo con el equipo de la Cormodespa y la disposición del alcalde y esperamos que la próxima semana venga la Ceremi para revisar que está todo en norma. Finalmente, la directora de Salud Municipal de Pozo Almonte, San Jun Ange, comentó que este es un centro de salud que la familia necesita y que ahora está orientado en la familia y en los barrios. Con el actual escenario, el municipio de Pozo Almonte, en este trabajo conjunto con el gobierno, se consolida como un municipio rural sólido y comprometido con la salud de sus habitantes. Gracias por ver el video.